Sí, esta es una herramienta que empezamos a utilizar hace un tiempo, que bueno, que lo más importante es eso, de que nos conecta, de que nos une con otros hospitales, no solamente fuera de la provincia, sino principalmente con hospitales de la costa, de Trelew, de Puerto Madryn, de Comodoro, y es una herramienta que nos sirve para estar en contacto con otros especialistas que por ahí no tenemos acá en Esquel, entonces realizar interconsultas, presentar pacientes y bueno, tener una opinión de un especialista con el cual no contamos y por ahí esto de resolver un paciente que no tiene un diagnóstico de certeza o que tenemos alguna inquietud, que no podemos hacer el estudio específico acá o que tenemos una inquietud en algún estudio que ya hicimos, entonces se puede conectar el televisor este que está justo acá en esta sala y a través de él, bueno, nos comunicamos con los distintos especialistas de las distintas regiones de acá de la provincia y también con los hospitales de alta complejidad de Buenos Aires, como es el Hospital Garrahan. Puntualmente, ¿qué se estaba analizando en este paciente? Este paciente era un paciente de neonatología donde no se tenía un diagnóstico de certeza donde hacía cierta cantidad de días que estaba internado y bueno, surgió la inquietud de realizar este estudio que yo ya había realizado pero bueno, de tener la posibilidad de presentarlo con especialistas de la costa que estaban en Puerto Madryn, que era la doctora, la cardióloga infantil Laura Sacchetti también estaba un neumonólogo infantil y una especialista en diagnóstico por imagen lo que hicimos fue conectar el aparato de ecocardiografía a esta central de televisión y yo le realicé el estudio al paciente y bueno, en el mismo momento ellos podían ver el estudio y la doctora, la cardióloga infantil, iba relatando lo que veía a medida que yo realizaba el estudio. Bien. ¿El aspecto técnico cómo se manejó? No, se manejó bien. Creo que es una herramienta que está a disposición, no solo para este caso. Este caso es uno de los tantos que se pueden llegar a realizar, ¿no? Y con distintos enfoques. Se manejó bien, creo que está disponible, es muy bueno, muy provechoso y va a dar mucho, va a agregar muchísimo al estudio de los pacientes en este lugar y en el resto de la región, ¿no? El BB tuvo que ser trasladado a esta sala para hacer el estudio. Sí, sí, porque digamos, la dinámica es de, nosotros le decimos consultorio virtual, digamos, está el paciente presente y están los especialistas requeridos, ¿no? O sea que sí. ¿Qué cambia con la utilización de la tecnología a cómo se venía trabajando hace 5, 8, 10, 12 años? Creo que cambia muchísimo. Inclusive, no sé si no es un cambio de paradigma médico, digamos, ¿no? Porque son nuevas generaciones que incorporan la tecnología, digamos, la salud. Como contaba la otra vez, no está ajeno al avance tecnológico como en el resto de las áreas de nuestra vida, digamos. Y agrega muchísimo, creo que en este caso, todo de positivo, ¿no? Hay muy poco de retroceso, todo para adelante y es un cambio de visión, de enfoque del paciente. Y por ahí lo que contaba Silvana creo que yo es lo más importante, ¿no? Es la revalorización del trabajo en equipo, en red, ¿no? En red real, o sea, a distancia, comunicándonos con un espacio virtual en este caso, pero a tiempo real. Y eso modifica muchísimo desde las conductas nuestras, la manera de enfocar las cosas, la humildad que hay que tener como para charlarlo en equipo y como para escuchar al otro y consensuar. Y creo que en esto el paciente tiene mucho que ver, porque nos ve la cara a todos, nos conoce y sabe que los que estamos acá trabajamos con los de allá y que en definitiva todos sumamos, ¿no?